Bueno, pues ya empezamos, ahora sí, a ver si puedo acelerar un poco, aunque tampoco me he comido mucho tiempo. Bueno, antes di las gracias a los que estaban aquí en este momento, ha venido luego más gente, así que muchas gracias por estar aquí un domingo a estas horas. Y bueno, como ya dije, pues quería agradecer a Dailos, a Evang, lo bien que se han portado con todos los ponentes y habernos invitado. Y entonces, pues vamos a empezar con la charla. Primero voy a presentarme yo. Yo soy Aida Alvarrán, soy programadora Frontend en Kairos DS, en Madrid, pero además he sido muchas cosas como cantante. Bueno, realmente llevo la música dentro de mí y forma parte de mi vida, aunque ahora no me dedique a ello. También me gusta mucho hacer el tonto, como habéis podido observar ya, y esta foto también lo corrobora. Así que si se me va la olla durante la charla, no me lo tengáis en cuenta, por favor. Y bueno, también forma parte de mi vida mi familia, que es esta de aquí y a la cual la adoro. Pero hay una cosa que no sabéis, algunos sí, y es que yo hace un año no era programadora. Yo hace un año había sido un montón de cosas, psicóloga, técnico de recursos humanos, dependiente de tienda, sexóloga, un montón de cosas. Pero tenía una espinita de la espinita de la programación ahí, no había tenido nunca la oportunidad de estudiar hasta que llego a DALAB, que por eso llevo esta camiseta tan preciosa, que es una asociación que lo que pretende es reducir la brecha de género que hay en el sector digital y forma a mujeres como yo en la programación Frontend. Y bueno, pues ahí me metí de cabeza y desde entonces, pues con mucho esfuerzo y mucho sudor, pues sigo trabajando y aprendiendo día a día, porque la verdad es que esta profesión es que no se acaba de aprender nunca. Y sí, ha sido un año duro, con mucho sacrificio, porque también tengo una hija pequeña y ha sido bastante duro, pero ha habido momentos de mucha frustración, pero también muchos momentos gratificantes que a mí me han llevado a amar esta profesión y a descubrir qué hacía yo antes, porque no estaba programando desde que era pequeña. Y bueno, también he tenido la suerte de entrar a trabajar en Kairos DS, porque durante bastantes meses he podido aprender de este señor que hay aquí, Carlos Blé, y como podéis, como ya sabéis, es el gurú del testing y el clean code aquí en España, entonces ha sido todo un lujo y de él ha aprendido lo que es el testing, el clean code, los patrones de diseño que me fascinan y donde he terminado amando ya a Javascript ya del todo. Y bueno, pues en principio vamos a hablar de también Daniel Ramos, que ahora iba a hablar de él, y de Isaura, que están los test aquí acompañándome, es que es verdad que tengo gente que me quiere mucho. Pues eso, de los test he aprendido mucho durante esos meses. Y bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues, ¿os ha pasado alguna vez que haciendo vuestros test queréis acceder a algún dato del DOM y no sabíais muy bien cómo empezar? Porque a mí me pasó, yo quería comprobar que después de un clic había sucedido algo y no sabía muy bien ni cómo empezar. Entonces, ya estando en Cairos, como tenía ahí a Carlos Blech, pues poco a poco voy viendo la luz. Y sí que es verdad que hay mucha información en internet acerca del testing, pero como hay formas de hacer test casi como desarrolladores, pues la información está un poco desperdigada y al final, más que ayudarte, te lía, por lo menos a mí. Entonces, lo que he querido hacer es reunir en un documento las principales formas que yo he encontrado para hacer test contra el DOM. Y bueno, vamos a ver, en primer lugar, por qué es tan difícil testear el DOM y después vamos a ver esas formas que he seleccionado para la charla. ¿Por qué es tan difícil hacer test contra el DOM? Antes de empezar a ver estos problemas, vamos a recordar qué es el DOM. El DOM no es más buena, es la estructura abstracta que genera el navegador cuando interpreta un documento de HTML o XML. Las siglas DOM significa Document Object Model, que lo que es el modelo que representa como objetos los elementos de nuestro HTML. ¿Y cómo los representa? Pues como si fuera un árbol de nodos como el que vemos aquí. Esta estructura del DOM lo que nos permite es poder manipular los elementos del HTML, modificarlos, interactuar con ellos y eso es lo que hacemos con Javascript. ¿Y por qué es tan difícil testear contra el DOM? Bueno, pues esto puede ser por varias razones y todas tienen en común que hay que tener en cuenta factores ajenos a lo que es la propia acción del DOM. Por ejemplo, hay que tener en cuenta si es que estamos realizando alguna petición, alguna API de algunos datos, tenemos que esperar a que hayamos recibido esos datos para ver efectivamente cómo se está mostrando en nuestra interfaz de usuario, por ejemplo. También tenemos que lidiar con funciones imposibles, que parece un apellido de terror, pero es que en realidad lo es, que son funciones que aparte de lo que es la apropiación del DOM pues hacen mil cosas más. Por ejemplo, esta es una mía que la he hecho peor para que se vea. Que con un clic recibimos los datos de un formulario y entonces esos datos los enviamos a la base de datos y además ocultamos un contenedor, mostramos otro y también nos da los buenos días, las buenas tardes, nos hace la comida, nos plancha la ropa y entonces ya es cuando hemos gritado desesperación. Sí, efectivamente, testear esto es un dolor. Entonces, lo que hay que tratar siempre es de tener las funciones lo más desacopladitas posibles y que las funciones que trabajen con el DOM solo sepan de cosas relacionadas con eso y no sepan de nada más. Y otra de las cosas con las que tenemos que lidiar y que es el dolor de cabeza, yo creo que de las empresas, por lo que les cuesta tanto hacer test contra el DOM y es que hay que contemplar múltiples escenarios a través de los cuales se accede a nuestra aplicación. Los dispositivos a través de los que se accede, los distintos escenarios que pueden ocurrir cuando acceder a nuestra aplicación, los distintos navegadores a través de los que se accede y todo eso, testearlo, pues es muy costoso. Y a lo mejor ahora te preguntas, ¿y entonces para qué? O sea, me estás contando aquí... O sea, ¿para qué? ¿Para qué me voy a tomar todo este esfuerzo simplemente para ver lo bonita que se ve en mi interfaz de usuario? Bueno, a lo mejor os suena esta frase. Mi vieja mula no es lo que era. ¿Alguna le suena? ¿No? Bueno, a lo mejor a alguno le suena de un capítulo de Los Simpsons. Pero aparte de eso ya forma parte del anecdotario de cagadas de aplicaciones web. Porque este verano un conocido banco de Argentina mandó una notificación a sus clientes con este mensaje. Y bueno, como podréis inferir de todo esto, no es que fuera de gran arado entre los clientes y enseguida pues hicieron eco en las redes sociales y bueno, un go se formó gran revuelo. Así que si creéis que no merece la pena comprobar que existe determinado texto en tu contenedor, a lo mejor este ejemplo os anima a empezar a plantearos el asunto. Si es vuestro caso, o sea, si quieres, cada uno de vosotros, saber qué formas hay de testear el DOM, entonces, acompáñame un domingo más, un domingo con charlas geniales que ayudan a testear. Ya está. Y entonces, sí, como me decía, mi vida es un musical. No, 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 no. No, no me aplaudáis. Es que mi vida es un musical. La gente me conoce cuando hablo con ellos y de repente les aventan un tema. Yo siempre saco una canción sobre ese tema. Es algo que tengo ahí dentro. Pues sí, vamos a ver las formas que hay de hacer test contra el DOM. Antes de empezar a mencionar los tipos que se han seleccionado para esta charla, hay que recordar que hay muchas, como he dicho antes, muchas, pero muchas maneras de hacer test. Y también han surgido con muchas librerías y muchos frameworks para realizarlos. Entonces, yo he seleccionado tres formas, las tres formas principales, y para cada una de ellas un framework o librería. Son dos grandes divisiones. Una que serían los que hacen el test con un DOM virtual y otro con el DOM real. En el DOM virtual yo lo divido en dos. Una que sería a través de plantillas que nosotros cargamos. O sea, nosotros cargamos nuestro HTML, generamos la plantilla y con el JS DOM es donde nosotros escuchamos los cambios. Y otra manera de hacer test con el DOM virtual sería con unas snapshots de Yes, que nos van a indicar si algo ha cambiado. Ahora vamos a ver ejemplos. Y la tercera manera sería con el DOM real a través de Entwenn, y para la cual yo he seleccionado Cypress. Bueno, vamos a empezar. El DOM virtual. ¿Qué es esto del DOM virtual? ¿Una atracción de feria de realidad aumentada? No, pero podría. El DOM virtual es más que una simulación del DOM que generaría tu navegador, pero que es de mentira. De mentira. Es virtual. Y bueno, pues ¿cómo se hace esto con JS DOM? JS DOM es una implementación de Javascript que lo que hace efectivamente esto es generar un entorno como el que tendrías con el navegador que nos permite trabajar con el DOM y realizar nuestros test. Nosotros para esta charla hemos seleccionado Yes porque viene ya con JS DOM incorporado, con lo cual nos facilita el trabajo. Y además, JS DOM se creó para ser un ADO usado junto con Node.js y juntos pueden hacer maravillas. En concreto, hay un módulo de Node.js que es el FS File System, que es un módulo de Node.js que lo que hace es, o sea, nos permite trabajar con los archivos de nuestro ordenador, leer los archivos, modificarlos, eliminarlos. ¿Y qué tiene que ver esto con los test? Os preguntaréis. Pues así de primera, nada. Pero, como hemos dicho, el JS DOM genera un entorno virtual y para generar un entorno virtual, o bien vamos creando nuestros elementos del HTML uno a uno para darle esa referencia al JS DOM y que nos genere el entorno, o utilizamos esta maravillosa herramienta que lo que hace es cargarnos simplemente un archivo de nuestro ordenador, que sería el index.html, y se lo da como referencia al JS DOM, y dice, venga, hazme una copia y generamiento, ¿no? Y ya está, y no hemos tenido que escribir ni un solo div. ¿Y cómo se hace esto? Pues vamos a ver el ejemplo. No sé si se ve. Se ve un poco oscuro, ¿no? ¿Se ve? Se intuye. ¿Se intuye? Bueno, lo voy explicando más o menos. Aquí estamos importando los módulos que, el módulo File System que mencionaba, y también el módulo, otro módulo de Nuno de JS, que es el PAD, que lo que hace es, bueno, nos ayuda a trabajar con rutas, ¿vale? Lo siguiente que haríamos sería definir esta función, que lo que hace es recibir dos parámetros. El primero sería la ruta que le vamos a especificar dónde está el index.html, y el segundo parámetro sería la función que va a recibir los datos de ese html, y se los va a inyectar al JS DOM. Aquí es donde ya usamos el método propio de File System, que es el que nos lee el archivo, ¿vale? Y una vez que nos lee el archivo y tiene los datos, pues si todo va bien, se los da a nuestra función en la que hemos mencionado antes, y si hay algún error, pues nos lo muestra, ya está. Venga, pues vamos a definir el test, tenemos ahí un test, decimos que para cada uno de los test, me ejecute la función que hemos definido antes, y aquí es donde le especificamos la ruta del index.html, y entonces ya una vez que la ha cargado, esa información se la pasa al document body in el html, que ya es el JS DOM. Pero cuidado, aquí estamos cargando un archivo, ¿cómo nos aseguramos de que está cargado antes de ejecutar nuestros test? ¿Cómo manejamos esa especie de asincronía? Bueno, pues para eso tenemos la herramienta con la que vienen, yo creo que todas las herramientas de test, en concreto ellos la tienen, que es el DUN. El DUN es un colva, una función colva, que la metemos como parámetro aquí, y entonces después de hacer todo lo que queremos hacer, o sea, cargar nuestro archivo, o inicializar nuestra aplicación, o bokear lo que sea, lo que queramos, entonces ya le decimos, venga, ya vamos a DUN y le decimos, venga ya está todo, ya me puedes ejecutar los test. Y maravilloso, pues ya nos ejecuta los test, nos salen todos verdes, más monos que nada, estos test son muy chorras, ¿vale? Pero es simplemente para que veáis que no he tenido que definir ni un solo div, o sea, no he tenido que crearlos. Simplemente accedo ya a él, a través del IDEAQI, o a través de la clase aquí, y ya está, aquí compruebo que existe, y aquí compruebo que, gracias Carlos, y aquí compruebo que contiene ese determinado texto. Bueno, aquí voy a hacer un inciso, que a lo mejor la manera, hay una manera más correcta de acceder a los elementos del DUN, que sería a través de un custom property, que, si sabéis, bueno, comienza con un data, guión, lo que quieras, entonces a lo mejor sí podríamos acceder a los elementos poniendo ese custom property, más que nada porque no, o sea, para asegurarnos de que no haya un conflicto, pero a lo mejor ese elemento tenga otras funcionalidades, y que no choque ahí, ¿no? Simplemente mencionarlo. Ventajas de este sistema, pues que es muy rápido, Jest busca rapidez, sobre todo en sus test, entonces si tienes aplicaciones con un montón de archivos, pues esta manera de hacer test te va a resultar muy cómoda. Inconvenientes, pues que hay cierta dificultad para escuchar los cambios, o los nodos generados por la interacción del usuario, porque no es el DUN real, es un DUN virtual. Así que es verdad que hay una herramienta, el Mutation Observer, que es una función que devuelve una promesa con los datos que han cambiado, y hay algunas librerías, en concreto creo que DOM Testing Library la usa, pues eso lo implementa. Otro inconveniente, que no se pueden tomar capturas, no se puede tomar la captura de la pantalla de lo bonito que ha quedado, porque como no genera, o sea, no se genera en el DUN real, no se abre el navegador real, con lo cual no lo vemos. Otra de las maneras de hacer test con el DUN virtual es a través de los snapshots, como hemos dicho antes. ¿Y esto qué supone? Que hagamos aquí una snapshot, una instantánea de todos, diciendo Testing, Pues mira, voy a hacerla. Tenéis que decir Testing, ¿eh? Hay que testear. Venga. Que no se diga. Esta gente, esta gente de... Una, dos y tres. Testing. Pues muy bien, ya la tengo. Perfecta. Ahora si hiciera otra, pues no estaría igual, claro, estaría Isaura con la mano así y luego seguramente Carliqui pondría los cuernos a Lady Circus y esto, así, y esto lo podría comprobar por la primera imagen. Y en esto se basan las snapshots. Tenemos una imagen inicial y el test fallará si esa imagen cambia. Esto, Yes, no lo hace con imágenes de... O sea, no lo hace haciendo una captura de la pantalla porque, como sabéis, no no abre el navegador, lo hace con un don virtual. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno. Para entenderlo un poco mejor vamos a hablar de un poco de React. Como sabéis, React lo creó Facebook y Facebook para hacer test de React lo utiliza Jest. Además, bueno, React, o sea, el React ya sabéis que está hecho enteramente de Javascript, entonces, su forma de mostrarnos los datos en la pantalla no es escribiendo el HTML como lo haríamos normalmente, sino que lo hace a través de un método que se llama Render y en el cual podemos usar, por ejemplo, JSX que utiliza una sintaxis muy parecida al HTML y con lo cual nos facilita a la hora de definir los test. Entonces, aquí hay dos cosas importantes. Una, que React genera un don virtual y otra que lo hace a través de la función Render. Esto lo he contado más que nada para que se entienda en qué se basan en snapshots porque las snapshots se utilizan con React entre otras cosas. Vale, entonces, el Snason Testing pues sí, tiene una aproximación diferente a cualquier otro test porque aquí no defines un test y luego defines el código y luego pasa el test y no, aquí funciona de otra manera totalmente distinta, es una aproximación totalmente diferente a los que les guste el TDD es un dolor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo hace de la siguiente manera. Nosotros ya tenemos nuestra interfaz de usuario como en este caso que es una, es como nos mostraría los datos de los personajes de Harry Potter que traemos de la API. Entonces, ya tenemos nuestra tarjeta de cada uno de los personajes y la tenemos ya perfectísima. Esto es un proyecto que hice en Adalá, así que no me lo tengáis en cuenta y ya cuando lo tenemos perfecto y así me gusta, venga, pues entonces es cuando vamos a hacer la snapshot, ¿no? Este es el componente que corresponde la imagen que he visto antes, ¿vale? Como veis, tiene el método que decíamos el render que lo que me va a devolver es una estructura en un JSX, ¿no? pero que es muy similar al HTML, como veis y además tiene unas props, le vienen los datos por props, lo señalo simplemente para que, porque luego vamos a tener que falsearlos de alguna manera cuando hagamos el snapshot, porque si no el snapshot nos generaría un árbol de nodos pero con solo etiqueta, sin contenido, entonces, pues de alguna manera tenemos que falsearlo, ¿no? Ahora vamos a ver el ejemplo y se va a entender mejor lo que quiero decir. ¿Cómo hacemos el snapshot? Bueno, lo primero que vamos a hacer es importar el renderer, el renderer es una herramienta de renderización para test creada conjuntamente entre el equipo de RIA y el equipo de 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 y lo que hace efectivamente es eso, renderizar a través del DOM de RIA nuestro componente y transformarlo en objeto pero para transformarlo en el objeto correctamente como hemos dicho antes tenemos que darle algunos datos porque si no solo nos pondría div h2 y todo undefined undefined genera tiene que poder consultarlo cualquiera y saber cuando falla por qué ha fallado y por eso tenemos que hacerlo legible y ahora ya es cuando utilizaríamos el método de Yes para comparar o comprobar esa snapshot la primera vez que se hace es cuando se genera el snapshot el snapshot es un archivo que nosotros podemos consultar como he dicho antes y el archivo que genera es algo así que es que no se ve absolutamente nada pero si me creéis aquí vemos la representación es el árbol del DOM o sea el DOM que teníamos antes en el render tenemos un h2 que tenemos aquí a Harry tenemos la imagen con el enlace tenemos representado todas nuestras esas snapshots ¿vale? y cuando volvamos a ejecutar el test si hemos cambiado modificado el componente de alguna manera fallará como por ejemplo aquí aquí vamos a introducir un h3 que no se ve absolutamente nada y va a fallar falla porque ya no coincide además te dice dónde falla aquí aquí se ve el h3 nuevo que hemos puesto no sé si se ve y entonces es cuando tenemos que decidir si actualizar el enlace inicial porque lo que hemos introducido es válido o corregir el error como hemos hecho aquí que hemos eliminado hecho un control X para que vuelva otra vez a aparecer verde el test ventajas de esta metodología pues que no requiere apenas esfuerzo lo habéis visto es sencillísimo así el código es sencillísimo inconvenientes pues que no se puede definir qué partes del snapshot quieres testear porque a lo mejor quieres modificar el componente pero sin realmente modificar la visualización porque por ejemplo yo que sé que en vez de un div sea un p pues ya el hecho de que no sea un div y sea un p ya va a hacer fallar el test la snapshot entonces eso sería un inconveniente y el otro pues que no se puede hacer TDD pero también es verdad o sea no se puede hacer TDD por lo que he comentado antes porque es que primero tienes que tener la interfaz de usuario y después cómo se visualiza el renderizado y luego ya hacer la snapshot pero sí que es verdad que esta forma de hacer test no es la única forma de hacer test quiero decir pues bueno puedes no debes completarlo con test unitario y de integración en concreto con Reabs suelen usar Enzyme que además tiene un montón de hacer y súper interesantes para trabajar con el DOM así que bueno podrías intentar hacerte TDD de esa manera y luego ya hacer tu snapshot y ya tener todo controladito y perfecto y me estáis mirando un poco con esta cara diciendo pero sí vale ahí da pero sí todos estos test son muy rápidos porque ya es lo que buscas ¿verdad? rapidez pero ¿qué pasa efectivamente cuando se generan como dijimos antes nodos con la interacción del usuario? ¿cómo yo me doy cuenta? ¿cómo puedo testear eso? ¿cómo puedo testear que después de rellenar un campo y darle un clic se crea un nodo? ¿o cómo puedo comprobar cómo funciona la visualización con resto de funcionalidades? bueno pues para eso está la siguiente forma de hacer test contra el don y la última que sería con el don real y aquí es donde entran en juego los end to end en la siguiente charla Daniel Ramos nos va a explicar maravillosamente lo que son los end to end pero sí que bueno voy a introducirlo un poco los end to end para los que no lo sepáis es una metodología de hacer test que lo que hace es comprobar que el flujo de tu aplicación se comporta exactamente como lo has diseñado desde que empieza hasta que acaba por eso se llama end to end porque va de extremo a extremo de la aplicación entonces comprueba cosas como la que hemos mencionado el ejemplo los ejemplos que acabo de mencionar antes o comprueba que a la hora de rellenar un formulario correctamente darle al clic pues hace lo que tú quieres que haga no sustituya los test unitarios ¿vale? por mucho que comprueben cómo funcionan unas partes con otras no sustituyen los test unitarios y son necesarios igualmente ¿vale? la principal diferencia con los test anteriores es efectivamente esa que es que trabaja con el don real estamos escuchando los cambios reales que genera el navegador esa sería la gran diferencia y la gran ventaja en este sentido hay un montón de formas de han surgido un montón de frameworks y librerías para hacer test end to end desde las que te abren el navegador y tú vas viendo como haciendo clic como si fuera magia negra y dices no estoy tocando nada y te hace todo lo que has definido hasta bueno test que lo hacen en modo headless es un navegador sin cabeza que es simplemente un navegador que se ejecuta en el servidor por detrás tú no lo ves pero hace todo incluso te puede proveer de capturas de pantalla como lo hace los que ejecutan en el browser de verdad y luego están los que te permiten los dos modos te permiten el modo headless y el modo browser ejemplos como en este caso serían Selenium o Papetier del que va a hablar Daniel o Cypress que es el que yo he elegido y por qué he elegido Cypress porque sí está Selenium que es ahí el más conocido súper completito verdad Papetier está muy de moda pero he elegido Cypress porque cuando lo vi me pareció lo más sencillo de usar es que es facilísimo de instalar y para para mis amantes de Javascript como yo me pareció súper sencillo una de las cosas que por las que es muy sencillo usar que ya viene incorporado con Mocha que ya es una estructura a la que estamos familiarizados una estructura del test y también viene con Chai con lo cual un montón de assets hay que podemos usar sin quebrarnos mucho la cabeza porque en definitiva es se trata de facilitar un poco al desarrollador el hacer test que ya de por sí es difícil como bien sabéis y si no sabéis os lo digo yo ¿cómo se haría? bueno pues aquí tenemos el ejemplo a esto me refería con que viene con Mocha esta es la estructura el context before each y estamos familiarizados con ella también viene con un montón de assets como el should el contains que son de Chai y como veis es muy sencillo definir un test con Cypress aquí accedemos por ejemplo accedemos a este botón le hacemos click y entonces comprobamos que este contenedor de aquí no es visible o por ejemplo aquí este es un input accedemos a él y después de haber rellenado el campo tiene que tener este valor de aquí o este otro de aquí que es un botón cuando hacemos click entonces este contenedor se muestra y además tiene que tener este este valor que hemos introducido antes en el input en ese contenedor y bueno esto es un poco bla 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 hay muchos códigos esto es que aburrido pues vamos a ver la magia vamos a ejecutarlo en modo browser y vamos a ver cómo hace esto solito que es que yo la primera vez que lo vi fue como el test tienes éxtasis y ya casi estamos llegando al final de la charla vale venga pues ahí ejecutamos los test venga vamos hacemos click esta aplicación a lo mejor te suena Carlos y Saura aquí vemos cómo van saliendo los verdes los test las comprobaciones que habíamos hecho antes aquí rellena el campo que habíamos dicho del input y aquí se muestra en el bueno va un poco rápido porque se puede controlar la velocidad y ya está pues ya hemos comprobado nuestro test aquí he hecho una captura de uno de los momentos del test en el que metíamos este valor en el input y veis que aquí sale en verde nuestro test esa es también otra de las ventajas de este test runner que puedes viajar a cualquier momento de la ejecución del test y ver esa captura de ese momento me parece muy interesante ventajas de esta forma pues que es el don real que es una gran ventaja porque es que estás escuchando los cambios en el don real y inconveniente pues que es más lento porque tiene que abrir el navegador y bueno ya estamos llegando al final de la charla simplemente voy a a repasar las ideas principales con las que quiero que os vayáis una de ellas sería que sí es verdad que es muy costoso hacerte es contra el don requiere mucho esfuerzo tiempo dinero para las empresas pero te va a dar la garantía de que tu aplicación se va a comportar exactamente como tú quieres como tú la has diseñado que no habrá sorpresas cuando subas el código de producción como las del banco iba a decir el nombre y sí nadie dijo que definirte será fácil pero y lo bien que vais a dormir por las noches sabiendo que vuestra aplicación está casi rozando el 100% de cobertura pues eso no lo quita nadie y bueno la siguiente lo siguiente que quiero con lo que quiero que os vayáis es que no es suficiente por mucho que hagas un test en tuen que comprueba cómo funcionan unas partes con otras de tu aplicación no es suficiente porque no compruebas cómo funciona esa parte por sí sola entonces hay que completarlo con test unitarios y con test de integración y por último pues recordar esas formas de acceder al don para hacer los test que sería a través del don ficticio con esas dos formas que hemos visto con plantillas o con snapshot o a través del don real con un entuen por ejemplo y bueno pues ya este es el final de la charla sí que quería decir algo antes de acabar hace unos días falleció mi suegra y estuve bueno estuve a punto de no venir a dar la charla pero al final creo que ella hubiera querido que estuviera aquí me gustaría dedicarle pues homenajarla de alguna manera recordándola en este momento en esta charla y para ella ha sido esta charla y nada y a vosotros espera que ahora viene un momento una de mis ideas de olla ¿vale? por haber venido agradecida emocionada solamente quiero decir gracias por venir gracias por venir gracias y si tenéis alguna pregunta o si queréis contactar conmigo ahí tenéis los datos que no te he oído perdona que ese año aún no había estudiado nada de desarrollo nada que como lo conseguí sí pues con mucho esfuerzo y muchas horas encima con una niña pequeña imagínate o sea dedicando horas de sueño y también he tenido la suerte de estar en unos lugares en los que he podido aprender un montón o sea yo en Adala por ejemplo tienen un sistema de aprendizaje muy intenso muy bien planteado y que si tú le pegas ahí mucho esfuerzo sale bastante preparada para lanzarte al mundo no a ver no tienes ahí en ese momento muchos conocimientos de cómo funciona por dentro Javascript pero sí que te desenvuelves pero es verdad que luego cuando entré en Kairos es que tuve la suerte pues eso es que tenía Carlos Blech ¿sabes? tenía Isaura es que luego vino Daniel Ramos es que por favor o sea y yo bueno pues es que también me motiva mucho me gusta muchísimo Javascript y estoy súper motivada y entonces yo estoy continuamente intentando aprender como vosotros supongo o sea esta profesión es así y la motivación es lo que te lleva a pues a eso y el querer hacer las cosas bien gracias a ti yo también tengo una pregunta de Saepres un poco más concreta ¿cómo haces para aprobar diferentes tamaños de pantalla con Saepres? ¿se puede hacer? bueno si es con a ver tampoco es que haya trabajado mucho con Saepres pero sí que tiene un montón una librería enorme para hacer distintas modificaciones es verdad que solo es con Chrome o sea es una a lo mejor una desventaja que tiene que no es como como Selenium que sí que se puede configurar con muchos navegadores entonces esto a ver si en tu empresa es una exigencia que se compruebe con todos los navegadores existentes pues entonces Saepres no sería tu herramienta pero si simplemente quieres estar segura de que de que tu aplicación se visualiza bien aunque sea solo en Chrome pues es facilísimo yo creo que se puede hacer se puede configurar de una manera muy fácil los test en Saepres pero bueno tendría que investigar más sobre el tema ¿con Saepres? ¿has trabajado con Saepres? no probando es que Saepres es facilísimo de usar yo creo que un poco investigando un poco seguro que de esta manera yo quiero seguir trasteando con Saepres porque la acabo de descubrir es que ha sido para echar lo he descubierto y digo es una maravilla pero quiero seguir investigando ¿también te has reconvertido? ¿también te has reconvertido? a ver yo creo que en realidad y ya sé algo y tengo esa confianza pero no pero es otro mundo al final mi pregunta es concreta temas de patrones de diseño que estoy comentando antes es decir llevas un año me hablas de patrones de diseño es cosa de él es cosa de él es cosa de él claro que sí en realidad es que yo era el menos que daba de clase ¿eh? que yo era el menos el que menos tiempo estaba contigo en realidad o sea sin un equipo que hemos sido no hubiera sido posible sí eso está claro la pregunta es ¿tú qué me recomendarías? es decir para temas específicos así para lúdicos porque es lo que somos ahora bueno yo yo soy habitual no sé pues bueno nosotros estuvimos leyendo algunos libros bastante interesantes luego si crees me contactas y te paso los links de los libros que a mí me sirvieron porque bueno aparte de sus sesiones ¿te dedicas a testín sobre todo? no o sea testín es algo que hay que hacer y ya está o sea no 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 lo que pasa es que en Kairos el tema de testín se tiene que hacer o sea entonces por eso también le contactaron a él porque que aprendiéramos a testear era algo necesario entonces esto es pelearse y poco a poco pero te paso luego los links de los libros sobre todo una de las cosas que más insistía Carlos y es verdad es cuando sabes cómo funciona bien Javascript ¿no? por dentro o pues eso cómo funciona ¿no? cuando entiendes bien cómo funciona entonces ya puedes la abstracción la puedes hacer mejor ¿sabes? que si no a mí me hablan de patrocinio y sueño sin saber qué es una función y a mí pues ¿sabes? no entonces pues y si no le preguntas a Carlos ¿alguna pregunta más? cuando hago un concierto os aviso pues nada muchas gracias por venir aplausos